Mensajería ¡Cooking! ¿Puedes traerme mis pinturas, por favor? ¡Están justo ahí! ¡Ah! ¡Y los crayones también, por favor! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Cooking! ¡Ups! ¡Uf! ¡Cooking! ¿Me puedes traer a ping-pong, por favor? ¡Está en mi cama! ¡Está en mi cama! ¡Pero yo solo te pedí que me pasaras mi juguete! Todos te estamos pidiendo cosas, ¿verdad? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi Mochi Panda! ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Gorras! ¡Paquetes! ¡Vamos a organizar los pedidos y las entregas! ¡Servicio de paquetería de Cleo y Kooking! ¡Tendrán su paquete! ¡No se desespere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? ¿Me podrían traer mi regadera, por favor? ¡Lista para entregar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Señorita Colitas, su paquete. Firme aquí, por favor. ¡Felices riegos! ¡Yupi! ¡Muchas gracias! ¡Mensajera! ¡Yo quiero encargar una lupa, por favor! ¡Oh! ¡También necesita ping-pong! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Firme aquí, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Mis pinceles, por favor! ¡Mi aro de hula, por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un pedido! ¡A que no adivinas de quién es! ¡Ja, ja, ja! Sí, esa es tu firma. Gracias, fantasma. ¡Guau! Tenemos un montón de pedidos. ¡Ser mensajera es genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Entregamos los pedidos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esperen! Olvidaron este. ¡Oh! ¡Olvidamos la entrega más importante! ¡Qué día tan divertido! Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande. ¡Quiero ser mensajera!